Rancho Grupo El grupo de moda, el orgullo de su tierra, presenta a Carlos Cardoso, en el acordeón y voz Jesús Morga, en la tuba Mario Iván Anaya, en la batería Omar Santelmo, en el bajo quinto y voz Todo esto bajo la conducción de Benito Anaya, voz principal A partir de este momento disfruta de la mejor música Prepara tus oídos Prepara tus oídos Ellos son, Zapata Norteño Banda Zapata Norteño Banda ¡A la gente de Chimona de San Juan que se me grito! ¡A la gente de Chimona de San Juan que se me grito! Para toda la gente que nos apoya, nos siga dando, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, para que sigamos trabajando, somos actualmente, a todos los que nos invito a acabar, sin la situación de la ayuda, ¡Vamos con los delitos! 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 ¡A poco no hay lado, pues a poco no se termina! ¡Gracias! 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 Solano peor, a mi loco, y pienso vital. Solamente, con tensión, me los quita mi suerte. El mundo debe ser mexicano, el michoacano de calizo, porque somos géneros y no pa' lo La verdad, tu te soy, tu te eres soy, tu te eres soy, tu te eres El mundo debe ser mexicano, el michoacano de calizo, porque somos géneros y no pa' lo El mundo debe ser mexicano, el michoacano de calizo, porque somos géneros y no pa' lo El mundo debe ser mexicano, el michoacano de calizo, porque somos géneros y no pa' lo El mundo debe ser mexicano, el michoacano de calizo, porque somos géneros y no pa' lo El mundo debe ser mexicano, el michoacano de calizo, porque somos géneros y no pa' lo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Yo decidí que me fallece, porque me fallece Porque me fallece, porque me fallece Porque me fallece Porque me fallece, porque me fallece Con la luna y tránsito Que me fallece Por las veces se me querí Si te quería no te voy a partir Si te quería no te voy a partir Y me fallece Como tu momentos tan corto Que no supe que decir Que te pierden en eso a nadie Y yo soy yo Y yo soy yo Y era claro Del asunto del cielo Y yo soy yo Como de esta nona Se olvidar que te va a hacer sentir Lo que no se por fin Y era claro Y yo soy yo Y yo soy yo Y yo soy yo Porque si... En el rey del corazón Si cada quita de dos Se va a divertir Las lampes de la noche Las 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 les notifican De regalos, mi rasito del cielo, mi labio son tan frío Con el mar de las maravillas, mi caballero se da Con el mar de las maravillas, mi caballero se da Como dice, de regalos, mi rasito del cielo, mi labio son tan frío Con la maravillas, lo que yo soy Y el amor de tu corazón Y el amor del corazón Seguimos Seguimos Eche, eche 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 ¿Te imaginas Y egy ¡Gracias! 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 Soy para ti, confieso Y en mis años, si me estás teniendo en ti del momento Porque eres un pesado inmenso Y en la calma no existe un deseo Tu o el padre es tu, mi señor Te o el padre es tu, mi señor Porque eres un pesado inmenso Tu o el padre es tu, mi señor Y en mis años, si me estás teniendo en ti del momento ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se pide otra canción? ¡Gracias! ¿Quieren otra? ¿Se dice a nuevo? ¿Quieren otra? ¡Que se escuche más fuerte! ¿Cómo se dice? ¡Arredo! ¡Arredo! Vale! Couple! ¡Meni! ¡Meni! ¡Uuuuh! ¡Vengar que sé cuánto... Vino el demás... Arribaa... Comodice un... ¡Corral toro! ¡Corral... Me sacó de la pobreza, esa maldita Y que suene chingón, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta la luz de la ciudad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo vemos! ¡Que ya se me pasó! ¡Muchas gracias! ¡Gente chibos! ¿Qué tal amigos de Recho Grupero? Nos encontramos con el grupo... ¡Sábado Tornero Banda! Bueno por ahí todavía sigue la fiesta. ¿Qué tal Benito? ¿Cómo te fue hoy en el evento? Pues al parecer la gente respondió, lo que esperábamos de toda la gente que nos dio su apoyo, fue muy chingón, compadre. Bueno, ahí está el saludo de mi amigo Benito, de este lado tenemos a... Mario Iván, marista. El pariente de mi hijo, a su papá. Omar Santelmo, bajo quinto. Carlos Cardoso, acordeón. Jesús Argueo, en la tuba. Bueno, algo breve porque nos estamos mojando. ¿Qué les parece si me invitan a las redes sociales del grupo? ¿Cómo los podemos encontrar? Claro que sí, nos encuentran como Sábato, Notella Banda, o como Benito Sábato, Notella Banda, también para toda la gente que nos sigue. ¿Y hasta qué sigue? ¿Cuándo sale el disco? Ya, el disco ya está en proceso, van a venir una serie de temas inéditas compuestas por mi compadre Santelmo, y por mi papá, y vamos a meter algunos cobercillos. Vienen unas sorpresas muy chidas. Ya está, vamos a mandar los saludos ya para irnos. Saludos a mi familia que está en la casa. Saludos a mi familia que me ha apoyado mucho, que estuvo aquí presente, y que siga Sábato, Notella Banda. A mi familia, a mi esposa y a mis hijas, las amo. Saludos para Vivian y el Liceo, que los amo, para mi mamá y para mi papá, que aquí presente. Saludos para toda la banda que nos viva a acompañar este día, saluditos. Saludos para mi familia, para mi esposa, para mis padres, para toda la gente de Michoacán. Seguimos avanzando con todo menos con miedo. Muchas gracias por habernos invitado. Estuvimos en el Rancho Grupero Internacional. Saludos para toda la gente que nos ve en Azteca 31. Les presumimos las camisas que nos mandaron a hacer los Sábata, Notella Banda. Aquí está. Bueno, muchas gracias chavos, gracias por habernos invitado. Y subimos con el grupo Sábata, Notella Banda, con todo menos con miedo. Muchas gracias, muchas gracias chavos.